Muy bien, buenas tardes a todos y todas. Habiendo completado el quórum necesario, damos comienzo a esta reunión convocada para tratar el orden del día 0016 del Poder Ejecutivo 2022, vinculado al régimen simplificado para pequeños contribuyentes tecnológicos y al régimen cambiario para pequeños contribuyentes tecnológicos. En primer lugar, les voy a pedir acuerdo para el nombramiento del diputado Itaí Hackman ocupando una de las secretarías, recuperando el cargo si hay acuerdo. Muy bien, perfecto, aprobado. Bueno, como ya habíamos dicho la semana anterior, hemos convocado a esta reunión con el objetivo de producir dictamen en este proyecto, entendiendo que la información que fue suministrada y que dada en el desarrollo de la reunión informativa y enviada a todos los diputados y diputadas con los informes que nos presentaron los funcionarios del Poder Ejecutivo, entendemos que están dados los elementos informativos suficientes como para poder avanzar en este debate y cumplir con el objetivo de la Comisión, que es generar el dictamen. La presidencia les ha hecho llegar además una nota que envió la presidencia de la Cámara del Software que había pedido concurrir a la reunión, expliqué que la reunión informativa ya había sucedido y que no había voluntad de otra reunión informativa y que íbamos a avanzar en el tratamiento de la cuestión y por consiguiente le ofrecí que me hiciera llegar las consideraciones y que yo se los iba a hacer llegar a todos los diputados y diputadas integrantes de la Comisión, cosa que efectivamente hice. Dicho lo dicho, damos entonces por iniciar la reunión, está ofrecida la palabra a quien desee solicitarla. Yo tengo también, pero déle, déle. Si quiere hacer el señor secretario Casareto, quiere hacer algunos comentarios, le voy a dar la palabra. Gracias, señor presidente. Venimos a tratar este monotec, monotributo tecnológico. Es un proyecto que ha elevado el Poder Ejecutivo que ingresó a este Congreso con la firma del Presidente de la Nación, del Jefe de Gabinete y del Ministro de Economía de la Nación Argentina. Se incluyó el tema dentro del temario de Extraordinarias y en ese contexto hicimos una primera reunión informativa. Tuvimos la posibilidad de escuchar a los funcionarios del Ministerio de Economía, la subsecretaria Valestrini, también de la AFIP, lo que es el subdirector de Recabación Bianchi, también lo que es el subsecretario de Economía del Conocimiento. Brindaron detalles del proyecto de ley, que básicamente tiene dos partes, por un lado un cambio en las condiciones impositivas y por otro lado un cambio en el régimen cambiario relacionado con los exportadores de servicios al exterior por hasta 30.000 dólares anuales. Básicamente lo que se plantea es una carga de un monotributo por lo que es la exportación de servicios hasta este nivel, que le da la opción al contribuyente de coexistir con el actual régimen de monotributo, por lo que es el actual régimen de pago, tanto en su obligación impositiva, previsional y de obra social, como un régimen cambiario especial que básicamente estimularía la exportación de servicios, tanto de empresas tecnológicas, tanto de personas físicas que se ocupan de este tipo de servicios, como en general, fuera de lo que es el concepto de economía del conocimiento, la exportación de servicios de carácter general. Eso le permitirá abrir una cuenta en dólares donde se acreditarán los dólares provenientes de esa exportación de servicios y por supuesto esos dólares serán de libre disponibilidad, tanto para operar en la República Argentina, tanto como para eventualmente extraerlo de esa cuenta abierta en un banco argentino en dólares. Consideramos que esto va a generar una oportunidad más de venta de servicios de la República Argentina, esto va a estimular estos pequeños emprendimientos que se hacen de carácter federal en toda la Argentina y esto va a permitir aportar dólares que nuestra Argentina necesita. En general, todas las leyes que hemos tratado en materia de promoción económica buscan este objetivo, el objetivo de exportar servicios, exportar conocimientos, exportar trabajo calificado y que ingresen divisas a nuestra Nación. Así que, señor Presidente, creo que la jornada anterior, la exposición de los tres funcionarios ha sido amplia, detallada y fundamentada. Todos los diputados de todos los bloques que quisieron pudieron expresarse, hacer las consultas, esas consultas fueron evacuadas satisfactoriamente, por lo que apoyo, respaldo la sanción de este proyecto de ley, en este caso la firma del dictamen de comisión. Así que, eso sería el pedido, Presidente, que cuando usted lo considere pertinente, ya pueda correr a la firma de los colegas diputadas y diputados que están presentes. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, diputado Casareto. ¿Sigue ofrecido el uso de la palabra? ¿Cómo no? Gracias, Presidente. Siguiendo con la línea de argumentación de la semana pasada de los funcionarios que vinieron a exponer y del secretario de la Comisión, Marcelo Casareto, creo muy importante contemplar este proyecto de monotributo TECH que ha mandado el Poder Ejecutivo Nacional dentro de un programa integral que está vinculado desde las carreras universitarias, la beca Belgrano que promociona y acompaña y da la posibilidad que los estudiantes universitarios 36.000 puedan acceder a la beca Belgrano y está, lo que tiene que ver con el sector informático y de programación, como una de las prioridades para el sistema educativo. Y, por supuesto, el monotributo TECH que luego de haber sido formado y de haber estudiado, tener la posibilidad de quedarse en la Argentina y luego de los avances tremendos que ha dado la pandemia en este sentido, no disolver el núcleo familiar, trabajar desde la Argentina, ser un polo de exportación de servicios y de conocimiento y principalmente darle la posibilidad del sistema simplificado para el pago de impuestos y claramente con la cuenta especial para poder disponer de las divisas que consiguió por exportar su conocimiento, con las categorías hasta 10.000 dólares anuales, 20.000 dólares anuales, 30.000 dólares anuales y posteriormente en la cuarta categoría con ingresos, con responsable inscripto. Y también es muy importante la incorporación de lo que tiene que ver los gamers o ciberatletas en donde si son menores de edad, los responsables, los tutores, padre o madre, son los que tienen que ser el titular del monotributo TECH y de la cuenta especial hasta que el profesional se termine emancipando o llegando a la mayoría de edad. Y esto también tiene que ver con la mirada integral de las nuevas relaciones de construcción de comunidad en donde la Argentina está dando un paso muy importante en este sentido, reconociendo que la revolución tecnológica 4.0 es lo que viene, para lo cual tenemos que tener leyes que acompañen este desarrollo, que potencien la posibilidad de ser un polo de exportación de conocimiento, que ponga en valor todos los profesionales que han formado nuestra universidad pública y principalmente también el resto de las políticas que siguen sumando con esta mirada integral para tener un modelo de desarrollo en donde todos los argentinos y argentinas podamos definitivamente terminar teniendo el bienestar general de nuestra comunidad. y un paréntesis con respecto a mi provincia de Santa Fe en mi provincia de Santa Fe tenemos la carrera de programador de videojuego, en la Universidad Nacional de Rafaela en la Universidad Nacional del Litoral, de manera remota y también en la ciudad de Rosario, en donde una institución como el Complejo Cultural Atlas, junto con la Universidad Nacional de Burlingham, abrieron una extensión áulica permitiendo que ya cerca de 80 estudiantes puedan tener la posibilidad de tener el desarrollo y el acercamiento de esta carrera para poder conseguir el título y junto con el título poder trabajar desde la Argentina desde Rosario, desde Santa Fe para el mundo y de esa forma seguir potenciando la posibilidad de un mejor vivir. Presidente, es un excelente proyecto. Es un proyecto que seguramente en el futuro puede ser perfectible. que la Cámara Empresaria, que también dice que ha formado muchísimos profesionales, estamos en contacto, se puede contemplar una mirada por fuera del monotributo TECH para poder acompañar las necesidades que ellos están teniendo y como usted que es futbolero, como en el fútbol siempre hay en el caso de la formación de los jugadores, en el caso de la formación de los programadores, se puede llevar adelante un proyecto de ley que contempla el derecho de formación. Se puede contemplar, muchos derechos de formación tiene, ha formado a Messi, lo terminó de formar luego también el Barcelona. Y aparte dijeron que iba a haber a Manso, al Mancito, era el nuevo Maradona en aquel momento. El derecho de formación que la Cámara de Software está solicitando, creo que se puede trabajar de forma complementaria a este monotributo TECH y deberíamos avanzar en este sentido y agradecería que los legisladores que hoy son opositores acompañen a mirada de futuro de la Argentina y dejen de poner el palo en la rueda. Muchas gracias, Presidente. Muy bien, gracias, Diputado. No tengo pedido de palabra. ¿Cómo le va, Diputado? ¿Sí? Rodríguez Machado, Diputada. Diputado, ¿qué estás después? Gracias, Presidente. La primera pregunta es si hay modificaciones o no hay modificaciones. La primera cuestión que quiero decir en general es que tiene que ver con la economía, en general, más allá de este proyecto de ley. La decisión del Ejecutivo Nacional es legislar sobre situaciones excepcionales. Es decir, e ir manejando distintas categorías de beneficiados de este problema económico tan fuerte que ha generado en la Argentina. Este proyecto entiendo que para muchos pueda o no llegar a ser beneficioso, pero gestiona los desequilibrios existentes en la Argentina producto de la brecha cambiaria que existe. Entonces, en lugar de mirar los motivos, las razones de esa brecha cambiaria y los problemas de la economía, se para el economista frente a todo y va beneficiando de acuerdo a su propio criterio, porque no se discute el texto, es decir, no nos permitieron traer oradores de distintos sectores de la economía para hablar. Hemos propuesto la presencia de instituciones de investigación de más y ha sido rechazada la participación de estos participantes en la comisión. Y sin embargo, el Ejecutivo lo que dice es, yo me paro por encima de lo que es la norma general y a cada sector le doy un beneficio distinto para que de esa manera tratar de equilibrar de una manera desequilibrada y dando beneficios a uno, probablemente en detenimiento de otro, el gran problema cambiario que existe en la Argentina. Normalmente, cuando se plantean reformas, se plantean reformas generales donde todos somos iguales ante la ley. Esto claramente no es una reforma, sino una forma de gestionar el fracaso económico de este gobierno. Así que el motivo de esta participación es dejar en claro que no hubo posibilidad de escuchar a miembros de organizaciones relacionadas con este espacio y la segunda, por lo pronto yo no voy a firmar el despacho que está circulando. Seguramente ya los miembros de Juntos por el Cambio van a manifestarse en ese sentido. Gracias, Presidente. Gracias, Diputada. Diputado Tetás. Muchas gracias, señor Presidente. En primer lugar, quiero decirle que quiero manifestar la disconformidad con el hecho de que estemos discutiendo en Extraordinarias un proyecto particular de monotributo, habiendo presentado varios proyectos de monotributo para reformas integrales del monotributo, que deberían beneficiar a todos los trabajadores y que deberían estabilizar el funcionamiento del sistema de monotributo y el famoso escalón que genera tantos problemas, en este caso particular, genera un problema y por eso estamos tratando de crear este sistema de monotech, porque hay un problema para ese nivel de facturación que tienen los trabajadores sobre los cuales estamos queriendo legislar. El proyecto que nosotros presentamos, uno de mi autoría, otro del diputado Romero, varios proyectos que han sido presentados desde el espacio de Juntos por el Cambio, apuntan a una resolución integral del monotributo, sin discriminación de ningún tipo. Todos los trabajadores tienen el mismo derecho independientemente de la actividad en la cual efectúan su trabajo. Presentamos ese proyecto a principio del año pasado, varios otros proyectos también durante el año. Hicimos sendos pedidos de acuerdo al reglamento con la firma de los diputados de la Comisión de acuerdo al artículo 109, como corresponde. Usted nos dijo, señor Presidente, que sí, que como no, que muchas gracias, que cuando usted dispusiera lo iban a tratar y que usted iba a disponer el tratamiento. Pasó todo el año 2022, usted no dispuso el tratamiento, violando el artículo 109 del reglamento, señor Presidente. Ahora el Ejecutivo envía este proyecto, que es un proyecto parcial, un parche, como todos sabemos, para resolver una problemática puntual. Entonces nosotros le pedimos que por favor al Ejecutivo está tiempo de modificar el orden del día de extraordinarias, que envíe y corrija, que mande un proyecto a extraordinarias que incluya los expedientes que nosotros presentamos. Así damos una discusión integral del monotributo. Por supuesto, en segundo lugar, quiero manifestar mi total acuerdo con que los monotributistas tecnológicos puedan facturar en dólares de libre disponibilidad y no tengan que estar obligados a liquidar esos dólares. Eso nos parece, por supuesto, perfecto. Así tiene que ser. No tiene sentido el límite. Tendrían que poder hacerlo por todo el monto de la facturación como monotributista. Y como cualquier otro trabajador que exporte servicios, es decir, no hay ninguna razón por la cual tenemos que darle un beneficio, que de hecho ya la ley, ni siquiera la ley, la propia resolución del Banco Central le dio a los trabajadores que exportan servicios. O sea que no tiene razón de ser que nosotros legilemos desde el Congreso un tipo de cambio diferencial para un tipo de trabajadores en particular. Ese es un antecedente muy peligroso. No deberíamos hacerlo. No tendría que haber tipos de cambios diferenciales en Argentina. Está mal. Está mal. Tenemos una crisis de balanza de pagos cada 5 años de regularidad en Argentina en los últimos 70 años. 15 crisis de balanza de pagos, en realidad en los últimos 75 años. Y sistemáticamente establecemos regímenes de diferencias cambiarias que de alguna manera significan sesgos antiexportadores. Está mal. Tenemos que permitir que cualquier persona que exporta liquide como corresponde al dólar que quiera, si quiere liquidar, si quiere quedarse con los dólares y que se quede con los dólares, es el dueño de su trabajo, es lo que corresponde. No son del Estado los dólares. Son del trabajador. Por lo tanto, nosotros le pedimos, señor Presidente, no vamos a firmar este dictamen y le vamos a pedir, por favor, que le pida al Ejecutivo, le traslade el requisito, el pedido al Ejecutivo de que modifiquen la convocatoria de extraordinarias incluyendo todos los expedientes que hay para discutir una reforma integral del monotributo. Nos gustaría dar esa discusión. Muchas gracias. Gracias, diputado. Diputado Romero. Muchas gracias, Presidente. Feliz año para todos, que es la primera reunión que participo, en la otra no pude participar porque en la provincia tenemos apertura de la legislatura, el primero, y no tenía pasaje para llegar a tiempo. Bueno, sí, escuché con atención el debate y luego lo vi, porque está grabado, entonces lo vi completo nuevamente. Me parece que, sin generar una polémica y compartiendo las visiones que tenemos cada uno de los diputados, que representamos a los habitantes argentinos, me parece que hay que tener una visión general de cómo estamos en la situación económica actual. La Argentina está pasando por una, los argentinos, y el Estado argentino está pasando por unas dificultades económicas muy marcadas y donde lo sufrimos todos. De nuestro lado, entendemos que ha sido producto de una política, no veníamos bien, pero esa situación se ha desmejorado sustancialmente en el último tiempo. Producto de una política que, desde el primer día, más allá que transitamos una pandemia y que somos conscientes de las dificultades que ha traído en la economía mundial y que, por supuesto, en una economía débil como la Argentina ha repercutido, pero desde el primer día de este gobierno planteó una política basada en un atraso tarifario, una expansión del gasto y una visión de esa expansión del gasto generando, además de un incremento del costo fiscal, que también repercute en la competitividad, fue generando un déficit fiscal que es uno de los problemas básicos que tenemos en la Argentina, y que ese financiamiento fue dado por más endeudamiento, pero en principio por una gran expansión monetaria. Y digo, podemos discutir la visión que tenemos cada uno, lo que sí está claro son los resultados, porque el INDEC, y esto hay que tomarlo como lo importante de este gobierno, no refleja la verdadera realidad que tenemos en la Argentina, y la realidad nos dice que esta política de expansión de gastos no se ha traducido en una mejora en la calidad de vida de los argentinos, sobre todo en los que menos tienen. Hay un atraso en el poder adquisitivo, pero básicamente se ha profundizado la desigualdad en la distribución de los ingresos. Este es el contexto donde nosotros estamos, y es cierto que ha habido una disminución del déficit, pero es producto de esa pérdida del poder adquisitivo de ingresos, por un lado, pero también alguna visión, y con todo respeto lo digo, algún sistema de una contabilidad creativa, no contabilizando de manera a mi entender, los gastos de manera, en la medida que se van devengando, y un ejemplo de eso ha sido la no contabilización como erogaciones de la diferencia del tipo de cambio de soja, por ejemplo, se lo tomó bajo la línea y no se lo tomó como un incremento del gasto, por lo tanto cambia los números del déficit fiscal en la Argentina. Y luego el endeudamiento, que estamos en una situación difícil, porque la sostenibilidad de la deuda interna es un problema, la expansión monetaria ha hecho que el Banco Central incremente su posición y básicamente en la ELIC, y esto hace que el déficit fiscal sea un problema. Hoy tenemos un endeudamiento del Banco Central en la ELIC de 12 puntos, dos veces y media la base monetaria, y cada seis meses eso nos genera un interés que también implica una expansión monetaria de una base monetaria más. Digo, este es el contexto con un Banco Central que tenemos problemas en la reserva, indudablemente que tenemos que trabajar, nuestra visión es que trabajar en una estabilidad macroeconómica, una posición de Argentina en el mundo, y una competitividad. Y la competitividad es muy difícil dar cuando tenemos un problema de alto costo fiscal agregado a una política monetaria, donde el atraso del tipo de cambio está más dado por una forma de desextringir la inflación producto de la gran emisión y no por una definición política, si no digo una obligación porque no queda otra. Y también tenemos que analizar el mercado laboral como estamos. La informalidad de la Argentina es un problema de todos los gobiernos y en la medida que vayamos teniendo más dificultades las posibilidades de disminuir esa informalidad cada vez menor. De los argentinos que trabajan, el 75% perciben salario, solamente dos tercios están registrados. El resto es informal. Esto no es un problema de este gobierno, es un problema que venimos teniendo desde hace bastante tiempo, pero es la realidad del contexto donde estamos analizando. Y de ese 25% que no percibe sueldo, hay 2,3 millones de monotributistas que de una u otra forma están regularizando. Ahora el monotributo no es un empleo de calidad. Este es un tema que hay que tenerlo claro en esta visión de este análisis. Este proyecto de monotributo, por supuesto, pretende corregir una situación de informalidad que tenemos en un sector de economía que tenemos argentinos con talento, exportamos servicios de manera individual y que hoy están en una situación informal, pero básicamente por dos cosas. No porque no tengan instrumento impositivo para regularizar su situación, porque de hecho el monotributo puede facturar. El problema que tenemos, lo decía el diputado Martín Testás, tenemos un problema de una discusión pendiente del monotributo donde hay un achatamiento de la escala, además de otros temas que hay que trabajar. Yo lo he hablado con el Presidente y hemos quedado de debatirlo, de a través del monotributo trabajar en la formalidad y en la inclusión financiera como una base para también pensar en esa reforma del monotributo. Incluyendo con esto dar más derecho. Pero digo, en esta situación se propone crear un nuevo régimen impositivo integrado para solucionar una informalidad. Y la verdad que el problema es costo fiscal, pero básicamente tipo de cambio. que no tendría que estar solucionándose de manera particular en este tema a través de un proyecto de ley en particular de ese sector, sino tendríamos que discutir la política en su conjunto. Que sé, que entiendo y que no es fácil, porque hay una realidad. Pero que en definitiva es la situación que tenemos hoy. ¿Y qué va a pasar si este proyecto se aprueba? Permítame dar mi opinión, que no quiero decir que sea la correcta, pero va a haber una nueva inequidad en el sistema de recaudación tributaria. Un monotributo TEDx, donde va a tener un límite de 30.000 dólares, donde producto que el límite son 30.000 dólares, moneda extranjera, todos los días vemos de qué manera se va produciendo devaluaciones, por lo tanto ese límite se coge. El monotributo actual se actualiza todos los años, una vez al año, en diciembre. Y es más, la AFIP últimamente hace recorrido de todos los ingresos 12 meses antes y algunos antes de llegar al año a la recategorización, a veces quedan excluidos, porque estamos hablando de un nivel, en este caso, de 5.600.000 en general. Y si lo llevamos a los 30.000 dólares, a valores de mercado financiero, le pongamos 360. Estamos hablando de 10 millones de pesos. 10 millones contra 5.650.000, ahí tenemos una inequidad. Pero ¿saben qué? Lo que se propone es que uno puede facturar hasta 10 millones de pesos argentinos convertidos en el dólar líquido, o cualquier tipo de cambio que no sea el oficial, contra 5 millones, pero pagan lo mismo. Tienen el mismo costo fiscal. Uno les representa hoy. Después va a ir cambiando, porque la actualización del tipo de cambio es una devaluación permanente, y es lógico, va acompañando la inflación, que es otro tema que afecta a los argentinos, sobre todo a los que menos tienen. Pero la participación es sobre los 10.400.000, es el 1,9%, el costo impositivo, y para el impuesto integrado simplificado, monotributista general que tenemos vigente, es el doble, 3 y pico por ciento. Y después tenemos otro tema, es la situación de la industria del conocimiento. Esta industria del conocimiento, que hoy existen 5.500 empresas registradas, y que el 85% de esas empresas no exportan, trabajan en el mercado interno. Y esta industria del software, que está compuesta, sobre todo el 73% de las 5.500, por micropymes. El 20% son pymes hasta 60 empleados, y el resto son grandes empresas. Pero si sumamos solamente las micropymes, son el 73%. Estas micropymes, que gracias a la ley de conocimiento, que se sancionó acá, y que ya viene de gestiones anteriores, donde el presidente Néstor Kirchner, fue uno de los propulsores, y luego se fue fortaleciendo, a medida que fueron cambiando gobierno, esta ley de conocimiento, fue permitiendo a las pymes, y a los pequeños productos de sus beneficios fiscales, tanto impositivos como laborales, fue permitiendo convertir el trabajo de monotributo, en trabajo registrado, en trabajo en blanco. Ese proceso colisiona con esas pymes, que son receptoras de nuevos empleos, que son formadoras de nuevos talentos, luego se encuentran con, por supuesto hoy está vigente, con esta informalidad, donde sus talentos son absorbidos por grandes empresas, o por el exterior, y donde nuevamente tienen que formarlos, y que es imposible competir, porque también no exportan, porque no tienen todavía la capacidad para exportar, y tienen limitaciones en el mercado interno, que no pueden trasladar el incremento de costos, para mantener sus recursos humanos, no lo pueden mantener, porque tienen un problema de competitividad. Entonces, me parece que, en esta situación compleja, el atajo más fácil, es decir, con este monotributo, estamos solucionando un problema de informalidad. Vuelvo a decir, si la solución fuera tan fácil para solucionar el problema de informalidad de este sector de la economía, con un proyecto de ley, ¿qué estamos esperando y empezar a debatir un proyecto de ley para disminuir o eliminar la informalidad de la Argentina? Si la solución pasa por un proyecto de ley. Y me parece que el objetivo de esta generación de 400.000 empleos que tenemos como METI, la tenemos que tener, y este gobierno avanzado, y tienen que avanzar los otros gobiernos que vienen independientes de los distintos signos políticos que vayan a asumir, de llegar a tener 400.000 nuevos empleos con la ley de conocimiento, no hay posibilidad que esto se produzca si no hay empresa, pyme, micropyme, y si no ayudamos a estos sectores a generar esos empleos de calidad que necesitamos. Y no creo que el empleo de calidad sale o surja fomentando un monotributo. Me parece que el debate lo tenemos que dar de una manera más profunda que con un proyecto de ley como que estamos tratando. Y vuelvo al tema. El origen del problema que tenemos es el costo fiscal por un lado, pero básicamente la diferencia de tipo de cambio, más del 95%. Que no vamos a solucionar con este proyecto de ley, y es más, y vamos a generar más distorsiones que pueden llegar a perjudicar a las micropymes que tienen que conservar y mantener sus recursos humanos y que tienen las limitaciones que les describí anteriormente. Si queremos buscar una solución a esta situación, me parece que el camino sería, y en mi opinión no significa que sea dueño de la verdad, es rediscutir el monotributo en términos generales, ampliando la escala, logrando que sea un instrumento de facilitación de cumplimiento tributario sobre todo de los pequeños emprendedores y pequeños contribuyentes, y que no sea un instrumento de enanismo fiscal, sino un instrumento de ascenso de crecimiento económico de la Argentina. Contemplar en esa situación de ese análisis integral la situación de este sector que está en la economía informal y la solución dársela hasta tanto esta política me a entender y le pido disculpas erradas de mantener un tipo de cambio oficial muy distanciado, por supuesto que también no se puede generar una actualización porque influye en la economía, en la situación que estamos, sabemos por eso dije que la solución no es de un día para otro, pero digo, mantener esta brecha de tipo de cambio como tenemos hasta tanto se mantenga esta brecha y a través del normativo de algo central como lo ha hecho hasta ahora con el dólar soja y tantos otros tipos de dólares, encontrar una solución a este sector que hoy pretendemos hacerlo. Hacer, crear un nuevo régimen tributario integrado para solucionar esta informalidad atenta contra la creación de empleo formal y atenta contra la industria del conocimiento que este gobierno y que todos los argentinos hemos apostado a través de la ley de conocimiento para potenciar el trabajo registrado. Por eso es que le pido perdón por la extensión, pero quería un poco explotar de que nuestra visión es no decir que no, nuestra visión es que trabajemos en una propuesta integral que potencie este sector y no incremente las inequidades o las desigualdades que hoy existen en el sistema tributario. Muchas gracias, Presidente. Gracias, Diputado. Diputada Figueroa Casas. Muchas gracias. Me corroca. Muchas gracias, señor Presidente. La verdad que estando acá hoy estamos reunidos y estamos perdiendo una oportunidad porque estamos tratando un tema teniendo la posibilidad de escuchar a la gente que sabe de este tema, la posibilidad de mejorar lo que vamos a tratar y tratamiento exprés sin ninguna modificación por lo que dijeron, sin ningún cambio y va a salir. Este dictamen le va a faltar lo que tendría que tener todas las leyes, que es escuchar a la gente, ver si va a servir o no. Este dictamen también va a ser un dictamen que es una ley que surge porque tenemos un problema y en lugar de resolver el problema lo que estamos haciendo es dar una solución temporal a algunas personas. entonces a quienes se lo estamos dando estamos creando un monotributo personas humanas que van a tener el beneficio de no tener que liquidar las divisas en el mercado único y libre de cambios. O sea, cuando en el futuro alguien lea esta ley va a decir ¿qué es esto? ¿cómo? ¿por qué era un beneficio esto? ¿por qué es un beneficio? no debería ser cualquiera debería poder hacer lo que quisiera con su dinero pero también me preocupa otra cosa cuando nosotros cuando se crea el monotributo se crea para que sea algo que permita a la gente luego crecer la idea es que uno empiece como monotributista luego pasa al régimen general a lo mejor se asocie crezca porque si no nos transformamos en un país ahí no hablamos solo de enanismo fiscal de un país enano que se queda cada uno lo más chiquito que puede porque si no pierde los beneficios porque está mal ser una empresa grande porque está mal no ser monotributista porque está mal que te vaya bien entonces acá nosotros lo que estamos haciendo es dar un beneficio que obviamente va a venir bien pero ¿qué pasa cuando esa persona tenga la posibilidad de vender por 31.000 dólares? esa persona le pasa lo mismo que al monotributista que ahora cuando tiene la posibilidad de tener un nuevo cliente de aumentar sus honorarios por ejemplo si es un profesional a veces tiene que decir que no porque es tanto lo que pierde cuando cambia que el incentivo que le estamos dando a la gente es a quedarse en el monotributo el incentivo tiene que ser a salir el incentivo tiene que ser a que todos estos chicos jóvenes que están inventando que todo el tiempo están descubriendo formas de crear cosas nuevas puedan hacer una sociedad pero ¿saben qué? si hace una sociedad pierde los beneficios si factura un poquito más pierde todo el beneficio entonces ¿qué les estamos diciendo? chiquitos no crezcan quédense así lo mismo que les estamos diciendo a los monotributistas quédense ahí chiquititos no aumenten este país se transforma en ah dejás de ser pyme ya sos la maldad llevada al extremo y te damos con todos los impuestos la verdad es que tendríamos que estar tratando de que todo el mundo crezca y no estar emparchando agrandando un régimen que la verdad primero quedó desvirtuado porque se fue de la inflación pero lo peor que pasa es el traslado a ganancias ¿por qué la gente se queda en el monotributo? porque cuando traslada a ganancias pierde más que dejar de trabajar o sea no agregar eso nuevo que le toca hace la comparación y dice no, prefiero no trabajar o lo hace de forma informal que es lo que está pasando con muchos de estos chicos que como no o se trasladan a otras a otros países o lo hacen en la informalidad entonces estamos estimulando esas diferencias estamos estimulando a que la gente quede chiquita que no se asocie que pierda que pierda la capacidad de soñar y de pensar en hacer algo mejor eso está haciendo esta ley y es lo que me preocupa pero además si íbamos a trabajar sobre esta ley por lo menos escuchar a los que saben a los que viven cada día esto a los que se enfrentan y cuando sacan las cuentas dicen ¿cómo puede ser que con lo que yo trabajo en el mundo estaría ganando tanto y acá gano la mitad y encima no puedo crecer creo que eso es lo que tenemos que solucionar y nuevamente perdimos esa oportunidad gracias gracias diputado diputado Martínez muy corto presidente muchísimas gracias estamos continuando un debate que arrancamos la semana pasada que algunos nos sumemos hoy no significa que no existió un debate la semana pasada eso lo quiero dejar en claro para que no nos no insistamos en debates que ya la semana pasada lo hemos dado con altura a mí me parece que ahí se han hecho aportes interesantes quiero rescatar algo que recién dijo el diputado Romero nosotros en esta comisión presidente nosotros a algunos le podrá gustar más o menos como usted la lleva pero si realmente tenemos una comisión que ha funcionado un montón sobre una cantidad de temas enormes que ha permitido expresar todas las posiciones políticas que jamás se le ha imposibilitado a nadie hablar que hemos transitado el camino a veces de mayor cercanía con la posibilidad de los consensos a veces con un poquito más de dificultad pero realmente yo creo que hay claramente una conducción muy virtuosa de su parte que nos ha permitido trabajar acá con muchísima libertad pero también logrando resultados muy concretos y nosotros estamos abiertos a cualquier debate respecto a esto pero lo que también quiero decir que lo dije la semana pasada en esto lamento que por ahí algunos no estuvieron que nosotros no podemos invalidar una herramienta que a nuestro criterio puede ser muy útil porque falte alguna reforma más integral no tengo problema en que discutamos lo otro sabiendo que tampoco han sido muy integrales las propuestas que siempre apuntan a tratar de tener una mirada especial sobre alguno de los sectores y sí yo coincido con la diputada preopinante de la ciudad en donde vivo estamos hoy lejos del monotributo que fue concebido originalmente pero no solamente por esto un montón de elementos que hay que tener en cuenta desde el momento de nacimiento del régimen simplificado para pequeños contribuyentes hasta ahora y también sabemos que momentos muy difíciles con políticas económicas sumamente lesivas para los trabajadores el monotributo también ha sido una alternativa para no estar directamente afuera del sistema principalmente lo que hace a la cobertura de la seguridad social entonces vemos todos los debates que tengamos que dar pero no nos impidamos seguir avanzando yo lo he dicho en varias oportunidades no creo que nosotros perdamos oportunidades nosotros avanzamos hasta las posibilidades que tenemos de poder ir avanzando con un tema específico sabiendo que no va a ser ni el primer ni la última vez que se trate en la cuestión de los monotributistas porque lo ha demostrado esta cámara es más con esta composición y con la composición anterior del 2019 hasta ahora al menos los que estamos en este tiempo en tres años discutimos un montón de veces la situación de los monotributistas es cierto que lo uno podría decir no alcanza y bueno sí pero no hizo no invalida el esfuerzo de avanzar yo creo que estamos dando un paso importante si diciendo con la diputada preopinante que no es que afuera está el conocimiento o en determinado acto está el conocimiento y nosotros no sabemos nada esto lo digo muy respetuosamente acá hay mucho bueno usted mismo diputada viene trabajando en un montón de lugares y yo realmente creo que usted sabe sobre este tema no la invalida por lo tanto no es que los que saben no fueron convocados respetémonos también nosotros y un poquito arriba la autoestima también que tenemos para tratar estas cuestiones yo creo que en esto la semana pasada hubo un muy buen debate donde inclusive abrimos la posibilidad de que puedan existir o preguntas o propuestas sinceramente excepto alguna muy puntual no ha habido elementos de fondo a la hora de pensar la forma en que encaramos este dictamen y si hay algún elemento que lo mejore un poquito más bienvenido sea siempre hay un tiempo entre el dictamen y el recinto para que lo podamos hacer ahora también quiero plantear porque después la semana pasada se generó todo un debate con algunos de los diputados que están acá a la hora de hablar de algunos temas digo hubo un diputado que planteó la necesidad de incorporar una modificación más integral en el tratamiento de extraordinarias ese diputado pertenece a un bloque que pertenece a un interbloque que pertenece a un espacio político que el 5 de enero dijo que no se podía tratar nada en la Cámara de Diputados ni que iban a facilitar ningún tema bueno no sé no lo decía por eso pero le digo me parece que en eso también si realmente hay vocación de establecer una sana negociación política me avisan porque si nosotros la posibilidad de abrir un debate sobre este tema nos genera la posibilidad de que salgamos de esta situación donde nos está llevando juntos por el cambio de que no podamos tener ni comisiones ni recinto yo al menos estoy dispuesto a explorarlo pero no sé si ese diputado habló por el conjunto no tengo claro que haya hablado por el conjunto entonces presidente yo creo que estamos en condiciones de poder avanzar es una muy buena iniciativa por parte del Ministerio de Economía que conduce nuestro compañero Sergio Massa por el área específicamente de Economía del Conocimiento que lleva adelante Ariel Sujarchuk por cada uno de los funcionarios que vinieron a explicar acá y yo creo que al revés no es que nos estamos perdiendo una oportunidad al contrario estamos generando oportunidades para que tengamos los canales necesarios para que este potencial que tiene la República Argentina lo podamos aprovechar lo más que podemos gracias presidente gracias diputado no teniendo ningún pedido de palabra tengo que dar por terminada la reunión le pido a los diputados y diputadas que van a acompañar el dictamen que si no han firmado aún procedan a firmar la información que yo tengo es que hay 39 diputados presentes con 24 firmas en el dictamen de la mayoría con eso estaría consagrado entonces que se ha generado ese dictamen que estará en condiciones de ser tratado en el recinto cuando las autoridades de la Cámara decidan convocar y el conjunto de los diputados y las diputadas decidan asistir para que efectivamente los temas se puedan tratar y los temas que le importan a la gente puedan convertirse en ley y pasar a ser útiles para la gente dicho lo cual doy por terminada esta reunión muchísimas gracias y muy buenas tardes gracias 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 por ver el video.